Las curiosidades de la vida, las curiosidades de las especies animales. Déjenme comentarles en esta ocasión, amigas, amigos, un detalle que se puede antojar hasta curioso. Y les voy a hacer la pregunta. ¿Sabían ustedes que los pingüinos tienen rodillas? ¿Esos simpáticos animalitos que observamos continuamente en las películas, en las caricaturas y que aparentemente no tienen rodillas? Aparentemente. Pues déjenme decirles que los pingüinos sí tienen rodillas. Aunque pareciera ser que los pingüinos tienen sus piernas muy cortas y sin rodillas, esto no es así. En realidad, la pierna de un pingüino se compone de un fémur corto. Se compone de rodilla, de tibia y peroné. Los huesos de la parte superior de la pierna no son visibles, ya que están cubiertas de plumas. Lo que les da a los pingüinos una apariencia de patas muy cortas. Así es que, amigas, amigos, no hay que equivocarnos. No todo lo que perciben de inmediato nuestros ojos, nuestra vista, es realidad. Y chéquenlo, busquen por ahí una imagen de un pingüino y se van a dar cuenta que aparentemente no tienen rodillas. Cuando en realidad, los pingüinos sí las tienen.